¿Qué es la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía? ¿Qué es la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía? ¿Qué es la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía? Lo que queremos adjetivar es a tener la voluntad ciudadana de nuestro lado para emprender proyectos políticos con rostro y con sentido social. Un proyecto diferente al que nos ha venido gobernando y en el que estuvo inmerso el PRI y el PAN durante más de 80 años y que de una manera u otra en el país no pudieron reflejar lo que las aspiraciones de millones de mexicanos siempre requerían y siempre estaba palpente su animadversión. Eso lo vamos a trasladar a Tamaulipas y lo hemos estado trasladando a los estados. Hoy no tengo la menor duda el pueblo de México ha refrendado su confianza al proyecto del presidente López Obrador y nosotros en Tamaulipas iniciamos una nueva etapa. Una nueva etapa que yo espero que quienes han tenido en sus manos hoy la voluntad de los ciudadanos no vayan a trasgredir esa voluntad y esa confianza para que el día de mañana el partido no tenga reveses o no tenga en un momento determinado la no continuidad en los proyectos políticos. Hoy nosotros seremos en Tamaulipas mayoría en el Congreso y eso se tiene que reflejar en la toma de decisiones políticas sensatas y sobre todo apegado a derecho para que quienes tengan en sus manos la votación, la decisión para emprender nuevos rumbos y nuevos quehaceres públicos en donde la confianza, la honestidad esté por encima de cualquier otra circunstancia política. Yo creo que eso nos reflejará el próximo año una elección en donde no tengo la menor duda nuestro partido va a ganar porque creo que en un momento determinado las y los tamaulipecos están viendo los resultados de una administración hoy por hoy que no refleja lo que el pueblo de Tamaulipas en su momento fue a ofrendar en las urnas electorales hace casi cinco años y medio. Héctor, ¿es correcta esa apreciación que recién mencioné de que usted sería en el entorno de Morena uno de los más cercanos al presidente desde hace más tiempo? Bueno, hace 15 años, 16, cuando emprendimos con él esta gran cruzada, cuando él me invita, precisamente hoy vengo del altiplano Tamaulipeco y le recordaba en Jaumave que ahí fue donde me subí por vez primera a su vehículo. Él me invita al presidente después de año y medio de conocerlo, me invita a que me suba a su camioneta porque tenía un ofrecimiento para mí. Me dice, diputado, te invito. Un día salimos de Victoria y me dijo, te invito a comer, diputado. Y sí, con mucho gusto, presidente. Yo siempre le decía presidente. Y le digo, sí, con mucho gusto, presidente. Y nos vamos a hacer un recorrido por Mante, Antigo Morelos, Nuevo Morelos. Fuimos a comer a Ciudad del Maíz y luego salimos por Tula, Jaumave, Miquiwana. Y resulta con que en Ciudad del Maíz no comimos porque llegó un senador de San Luis que quería hablar con él. Y ya lo invitó a comer y yo estuve comiendo y me dijo, contigo es algo más privado, Héctor, platicamos luego. Comí con él, pero no platicamos del tema. Y luego resulta que en Jaumave hicimos un evento en la noche, muy bonito, por cierto, y me dijo, súbete a la camioneta. Ahí venía con él la senadora Rosalinda López, que era en ese tiempo la coordinadora del movimiento en Tamaulipas. Y me dice, ¿sabes? Le voy a encomendar a Rosalinda, la senadora, un nuevo encargo dentro de Morena y quisiéramos, dentro del gobierno legítimo, no era Morena todavía, quisiera que me ayudaras a coordinar en Tamaulipas el movimiento. Piénsalo. Mira, es un movimiento que serás uno de los 40 hombres que me ayude a gobernar el país, porque somos 40 los que nos juntamos y queremos que nos ayudes. Diputado, piénsalo. Y le contesto, no, señor presidente, no hay nada que pensar. Para mí mi honra esta invitación la esperaba desde hace tiempo y yo estoy listo para emprender con usted un proyecto con rostro y con sentido social. Y eso fue lo que hice. A partir de ahí, 2006, 2007, perdón, porque el 6 participé con él en la campaña, me invitó el doctor en aquel tiempo Camacho Solís y de ahí nos fuimos, era diputado y coordinador de la campaña, y de ahí nos fuimos en esa campaña, cerca a él, pero sin un rol principal. Fue en el 2007 cuando empezamos a tener ese rol principal. Pues bien, desde ahí he estado con él, he estado y andado con él. Más antigüedad, yo creo que coordiné la fundación de Morena. El surgimiento de Morena. Como partido en Tamaulipas. Conozco a todos los actores de Morena, los originales o los fundadores o los que de una manera u otra nos acompañaron en el registro. Como también conozco a quienes se han integrado en los últimos tiempos en Morena, que son en muchos casos candidatos externos porque no están registrados en el padrón. Y creo que de todos hay una amalgama que en un momento determinado me puede dar el énfasis para decir que soy el más antiguo y sí el coordinador del movimiento en Tamaulipas, porque así me lo pidió el presidente. Y que siempre participé, siempre. Era el coordinador del movimiento y luego era el responsable político electoral de Tamaulipas en el 12. Y luego en el 18 fue el coordinador electoral y político de cinco distritos federales electorales. Dos le tocaron a Renato Molina, que es Victoria y Mante. Y dos a Rodolfo González, que fue Tampico y Madero. A mí me tocaron cinco. La parte más extensa de Tamaulipas y la de mayor población electoral. La más habitada. Así es. Entonces, bueno, pues sí, soy el coordinador y fui el coordinador del movimiento y fui el que integré el primer comité de Morena como movimiento, no como partido. Como partido fue el compañero Laurencio García, que hoy ya no vive. Pero en ese tiempo fui el consejero político más votado en Tamaulipas. Hasta el día de hoy soy el consejero político más votado. Y soy el consejero nacional número 19 más votado de 300 consejeros en el primer congreso nacional y en el primer consejo nacional. Oiga, y fue además el primer candidato de Morena para la gubernatura de Tamaulipas. ¿Cómo llegó a esa posición? ¿Cómo se la ofrecieron? ¿Dudó en aceptarlo en algún momento? No. Cuando yo me entero es porque los compañeros del Comité Ejecutivo Estatal de Morena habían definido en una asamblea en la que yo no pude estar, yo andaba fuera del estado, habían definido una candidatura o una propuesta de candidatura para ir a una encuesta de tres compañeros. En esos tres compañeros se lo presentan al Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional tenía la potestad de presentar a dos compañeros más. Entonces el Comité Ejecutivo Nacional, el presidente, en ese tiempo ya presidente, López Obrador del partido, ve la propuesta del Comité Ejecutivo y dice ah bueno, no está Héctor Garza, ponen a Héctor Garza y me ponen a otra persona. Y así fue. Fuimos cinco a la encuesta. Tengo entendido que era el ingeniero Salomón del Mante la otra propuesta. Entonces era Héctor Garza como primer lugar del Comité Ejecutivo Nacional y luego otra persona. Fuimos cinco. Y el que ganó la encuesta Héctor Garza. Y después me habla en ese momento un delegado que ya estaba aquí, Renato Molina, y me dice compañero fíjese que tenemos una asamblea estatal y queremos reafirmar, usted ganó la encuesta. Y nada más que ahora queremos que los delegados de Morena voten si están de acuerdo. Al final votaron, gané el Consejo Político Estatal, fueron tres votos en contra y más de 30 votos a favor del Consejo Político y ya se presentó la candidatura y el presidente cuando supo me mandó a hablar y me dijo bienvenido, te encargamos Tamaulipas y voy a estar contigo a tu lado. Y siempre estuvo a nuestro lado y sí, esa fue mi primera experiencia. No dudo en decirles que fue una experiencia cuesta arriba y que de una manera u otra muchas veces nos cuestionan los 30 y tantos mil votos que nos dieron. No, pues si me pudieron haber dado cero votos. Y no hubiera pasado nada porque no se tuvo como hasta el día de hoy, que esa es una gran preocupación que debemos de tener en el partido, una estructura electoral que avalara el trabajo político partidista que debemos de tener en Morena. No la tenemos, no la hemos podido hacer y no hemos cubierto al 100% las casillas como debemos de tenerlas. Sin embargo, en aquella ocasión, incipiente el movimiento y partido, lamentablemente no pudimos consolidar esa estructura. No me tocaba a mí, yo era candidato, no podía ser candidato y la estructura. Esa le tocaba al delegado. Y bueno, pues lamentablemente no se hizo. Y como les digo, sí, yo estoy convencido de que a mí, si no tengo una cifra exacta, sí puedo decir más o menos un parámetro. A mí me robaron entre 200 y 300 mil votos. No pudimos comprobar que votaron por mí. Por falta de presencia de gente de Morena en las casillas. Exactamente. Y bueno, un día llego de gira para darle las gracias a los compañeros de San Fernando porque hice una gira de agradecimiento. Y me dicen, oiga, pues nomás le informo, aquí está un compañero. Se me va el nombre, para que lo evidencio. Dice, está aquí un compañero que fue representante de la casilla aquí en San Fernando. Y esa casilla, compañero Héctor, sacó usted solo votos, o sea, ni el compañero votó por usted. Firmó el acta. Pues así, ¿cuándo podías ganar? Claro. Y fui al Mezquital e hicimos una reunión también de agradecimiento. Mezquital es una comunidad pesquera de Matamoros. Y me tocó estar allá con ellos porque era una comunidad que era muy afín a nosotros como partido. Y resulta con que tenía yo ahí en esa casilla, pues como unos 20 votos. Y habíamos hecho una reunión como de unas 50, 60 gentes. Y les digo yo preguntándoles, oye, pues muchas gracias por estar acá. ¿Cuántos de ustedes votaron por mí? Pues levantaron la mano como 47. Yo tenía 13 votos. Pues ¿cuándo ganas así? No salían las cuentas. No salían las cuentas. Entonces, no es justificante. Está bien, perdimos. Estamos en otras condiciones hoy. En aquel tiempo era una alegre confabulación que creo que todos los tamaulipecos ya se dieron cuenta. Era una alegre confabulación entre el PRI y el PAN. Para dejarlos pasar, para hacer sentir que la democracia y que nuevos aires reformadores y democráticos se iban a enseñorear en Tamaulipas. Y la honestidad de la que tanto hablaron, pues mira nada más cómo está el Estado y mira nada más que al paso del tiempo nos dimos cuenta que era una alegre complicidad entre el PRI y el PAN. En fin, creo que sí he sido ahora sí un referente en Morena y hoy pues soy referente a nivel nacional. Mira nada más, soy el único tamaulipeco que integro el Gabinete Legal y Ampliado del presidente López Obrador. Nadie más, ¿eh? En ese Gabinete Legal y Ampliado nomás está un tamaulipeco y es Héctor Garza. Del cual me puedo privilegiar que soy el único administrador que ha tenido en sus manos la administración pública de la secretaría más importante de América Latina, la que tiene mayor recurso. Tenemos 700 mil millones de pesos de presupuesto, eso los ejercí en el 2019 y no me llevé ni un 5, no me llevé ni un clic. Ahí están ya la auditoría, ya me dieron los dictámenes, ni una sola observación tuve, ni una sola. Manejé 12 veces el presupuesto más grande del estado de Tamaulipas, 12 veces más grande que el estado de Tamaulipas, ni una sola observación. Por eso puedo decirles que mis manos están limpias y mi conciencia está tranquila. Privilegiado, tres administraciones. Me llevo muy bien con los tres secretarios de estado, muy bien. Bien, dice Esteban Moctezuma, un día estábamos en reunión con la secretaria Olga Sánchez Cordero, con el secretario Urzúa en ese momento, y él, y habíamos hecho un grupo intersecretarial y habíamos propuesto los secretarios que ese grupo de trabajo lo encabezara a una persona. Y en el caso de educación, dijo el secretario Moctezuma, pues yo quiero que lo encabece el mejor oficial mayor de la administración pública, que es Héctor Garza. Ya la secretaria de Gobernación dijo, bueno, pues si ya dijo Esteban que es el mejor oficial, pues yo digo que ahí va mi mejor subsecretario. Y fue eso, es Robledo. Y Carlos Urzúa mandó a su jefe de política de gobierno en los estados. En fin, he tenido el privilegio de servir en tres de las cinco secretarías más importantes. He tenido el privilegio de manejar el presupuesto más grande de América Latina. Y como si tú lo vieras y tus amables lectores y televidentes, radioescuchas, lo ven, yo soy un hombre que me manejo muy, muy normal, muy transparente, si es que me lo quieren tomar como un adjetivo preciso. Vengo sin guardaespaldas, no traigo camionetas blindadas, transito por todo el estado porque no he procurado hacerle daño a nadie. Mi compromiso, mi convicción es servirle al pueblo de México y al pueblo de Tamaulipas y no fallarle al presidente de México. Héctor, pasaron ya cinco años de aquella primera incursión de Morena en las urnas en Tamaulipas. Y estamos en puertas de que el partido elija a quien competirá por la gubernatura el año próximo. ¿Le interesa ser el candidato de Morena? Definitivo, claro. Es un sueño largamente acariciado en mi vida. Desde antes de que tú nacieras yo ya tenía en mi vida el objetivo definido y diseñado que había que gobernar mi estado. Desde los 17 años, tengo 45 años de buscar ese sueño largamente y de acrisolarlo todos los días. Por eso me atrevo a decirles que tarde que temprano vas a tener un amigo gobernador. ¿Se siente entre los aspirantes con más viabilidad para ser el candidato? Pues no es que me sienta, me defino, como un hombre comprometido con el proyecto político del presidente López Obrador. Un hombre comprometido con una nueva manera de ejercer un encargo. Si este estado ha transitado en los últimos 24 o 30 años, entre dejos de deshonestidad y de funcionarios públicos corruptos, muy corruptos y en algunos casos criminales, este estado necesita un nuevo rostro, necesita un nuevo hombre, mujer, que encauce con honestidad los destinos de la administración pública. No podemos dejar que sigan pensando que todos los tamaulipecos somos corruptos. No todos somos corruptos, la inmensa mayoría somos hombres y mujeres honestos. Y permíteme que me ponga en esa tesitura. Soy un hombre convencido que la honestidad debe de ser el valor fundamental en el quehacer público. Y en el quehacer político hay dos valores sustantivos que debemos de tenerlos como luz que nos ilumine nuestro quehacer. Lealtad y gratitud. Si no eres un hombre agradecido y no eres un hombre leal, no tienes nada que hacer en la política. Y si no eres un hombre honesto, no tienes nada que hacer en el servicio público. Nada. Porque todos los que han llegado ahí, mira nada más los últimos cuatro. Dos están en la cárcel. Tomás Yarrington, Eugenio Hernández. Uno está indiciado con procesos abiertos que no sabemos por qué esos procesos siguen ahí. Sí, lo que sí entendemos que es una alegre complicidad. Pero ese indiciado vive como sultán en la sultana del norte. Oye Héctor, ¿y cómo ve a los otros aspirantes de Morena? Digo, ya son muchos los que han levantado la mano y han dicho abiertamente sus aspiraciones. ¿Usted cómo los ve? En un cuarto oscuro. No, no traen luz. Y yo me imagino que lo primero que deben de hacer es buscar a Diógenes. A ver si les encuentra la lamparita. Todo el mundo tiene derecho a aspirar. De eso creo que es incuestionable, innegable. Pero que tengan la brújula exacta para poder aspirar a gobernar un estado como Tamaulipas dista mucho de la aspiración natural y normal que tengan todos. En mi caso los conozco a todos. No tengo la menor duda que los conozco en el quehacer público. Y si a eso me puedo referir pues está bien. Nada más que sobre los hechos no se puede estigmatizar una palabra. No les ve opciones, no les ve posibilidades. No, bueno, ahí están todos. Ahí están todos. No les veo la mejor capacidad, es que eso es diferente. Pero pues ahí van. Ahí están. No todos son de Morena, eso hay que decirlo. Y también que vengan a decirlo no soy de Morena. O sea, que vengan y que digan no, no, a ver. Yo soy externo porque no traigo la credencial. Primero que nos enseñen las credenciales porque luego ni credenciales traen. Y luego pues está bien que aspiren, está muy bien. Y lo último que no anden saludando ya lo dije no anden saludando con sombrero ajeno. Y si son un poquito transparentes que nos digan de dónde sacan recursos para luego andarse promoviendo. o que los promueven porque luego traen promotores muy buenos. Muy buenos. Empresarios. Pues yo quisiera que fueran empresarios pero son otro tipo de gente. Entonces bueno, pues ahí le inducen y le suben la mecha luego. pero bueno, está bien es parte de aparte que bueno que ya les dio por amor al partido. Ya lo traen ahí ahí ya lo traen en nombre. Y va a ser contraproducente para sus promotores porque piensan que luego los van a bajar. No, si habemos gente que sería que si tenemos la definición diferente de cómo hacer política. Doctor, ¿qué método de selección le gusta todas indicar que van a hacer las encuestas? ¿Le parece bien? Sí, es lo que diga el Comité Ejecutivo Nacional. Lo que él diga nos vamos todos ahí a ubicar en ese escenario y son potestades del Comité Ejecutivo Nacional y las tenemos que acatar todos. Pero ahí hay dos visiones. Una, digamos la formal que habla de las encuestas pero también hay una opinión muy generalizada de que en el fondo es el presidente López Obrador quien va a decidir quién va a ser el candidato en Tamaulipas. ¿Estaría de acuerdo con esa visión o la descarta? El presidente López Obrador es un hombre de Estado. Quienes se atrevan a enjuiciar en ese escenario no conocen al presidente o se sienten en desventaja porque como no lo conocen entonces quieren aducir designios que no son concebibles. Yo lo conozco al presidente. Algún día o algunos días almorcé, comí, cené en su espacio. Miles de kilómetros recorridos. Miles. Años de lucha. Es un hombre sensato y políticamente es un hombre congruente. Las decisiones del partido se toman hacia el interior del partido y no tengo la menor duda que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional que también es un hombre cuerdo valorará y sopesará en su momento los tiempos de Tamaulipas y de cualquier Estado. Él tendrá en sus manos la definición y el Consejo Político Nacional que es el órgano superior nuestro. Bueno, Congreso Nacional, Consejo Político y luego Comité Ejecutivo Nacional. Ellos valorarán en su momento qué es lo que más le puede ayudar a Tamaulipas a transitar los momentos políticos que se avecinan. Pero el presidente es un referente, para mí es mi hermano mayor en la lucha y es un referente nacional que tenemos y no nada más eso. Es el último de los grandes líderes que ha tenido este país en los últimos 100 años que ha demostrado congruencia entre el decir y el quehacer. Hoy en día el presidente de México gobierna para todos los mexicanos pero para los militantes de Morena es un enorme privilegio haber construido desde el cimiento de los ideales y de la patria un proyecto político con rostro y con sentido social. Y nunca engañamos a nadie, a nadie. Siempre les dijimos en campaña que por el bien de todos primero los pobres y siempre dijo yo prefiero antes que dar una orden al ejército de mandar matar a alguien prefiero renunciar que hacer de la presión y de la opresión la arma predilecta del gobierno. Yo lo he escuchado para mí es mi referente moral para mí es mi guía y desde hoy te puedo decir y te puedo garantizar si no hubiera sido el presidente yo no estaría en México ni estaría en otro encargo. Yo tengo un modesto negocio y ahí me hubiera quedado. Hoy que estoy allá en el atardecer de mi vida no te puedo más que decir que estoy ahí porque estoy comprometido con el proyecto político del presidente. Estoy comprometido con su quehacer y creo que tarde que temprano este país es difícil cambiarlo en tres años pero no es imposible dejar las raíces nuevas que vengan a dar el fruto el árbol el árbol perdón con el fruto que necesitamos y queremos en este país y en Tamaulipas. Claro que hay una asignatura pendiente la violencia claro que hay una asignatura pendiente de dar los mejores proyectos y programas sociales a los más necesitados del país son asignaturas pendientes que estamos transitando para arreglar y para subsanar claro también la honestidad mira que nos dejaron un baño de administración pública que olía demasiado feo ahí lo estamos componiendo entre todos las cañerías huelen feo pero la política también se debe de hacer y se hace con hombres y mujeres convencidos y yo creo que el presidente tiene en sus manos ese destino ¿ha hablado con él recientemente con el presidente por ejemplo sobre el proceso político que viene para Tamaulipas? no ¿no hace falta? no yo soy un funcionario público y sábados y domingos los dedico a estar en Tamaulipas de lunes a viernes en el distrito federal y sábados y domingos en Tamaulipas y sábados y domingos él anda en gira en otros estados entonces lo único que hablo con él es de la administración pública federal y le doy cuenta y razón de la administración pública federal lo demás no tengo por qué hablarlo cuando un día le dije que mi sueño estaba largamente acariciado desde la mocedad de mi vida ¿y qué le dijo él? que tenía todo el derecho en aspirar ¿ah sí? lo demás ¿pa' qué te dijo? Héctor hablabas un momento de Morena de cómo ha ido evolucionando pues desde hace cinco años que fue aquella primera elección estructuralmente ¿cómo está Morena como partido en Tamaulipas? aquí bueno pues ha habido ustedes lo saben ha habido hacia el interior de mis compañeros del partido pues ha habido una serie de cuestionamientos internos de procedimientos y tú sabes que luego en las luchas internas siempre hay resquemores y malos entendidos yo he tratado en la medida de mis posibilidades de ser un hombre que lleve armonía que no se meta yo les puedo decir a mis compañeros yo nunca puse a un solo candidato ni ando sombrereando que puse a alguien ni tampoco me confabulé para poner a alguien ni mucho menos le dañé a alguien sus aspiraciones yo he sido un hombre respetuoso al interior de Morena difiero de muchas cosas que están luego ahí sobre el tamiz del juicio del partido pero sin embargo trato de ser muy respetuoso de los quehaceres y que cada quien defina lo que crea que le corresponde por derecho en el caso del Morena hay una persona que creo que representa mucho que es la compañera secretaria general que ha ido cohesionando esto y que el presidente bueno han tenido desavenencias hacia el interior y hacia la cúpula del partido a nivel nacional y eso yo creo que lo tienen que dirimir ellos y si yo puedo ayudar para que se armonice esto lo voy a hacer y creo que lo mejor que nos puede llevar a tener éxito en esta empresa es que no tengamos intereses abajo que cubrir o que promover es muy difícil que tú llegues a un acuerdo con los compañeros del partido cuando traes intereses o traes personas a las que quieres acomodar impuestos eso no eso no porque este partido es un partido en movimiento es un partido diferente aquí todas las voces son bienvenidas y todo mundo tiene derecho a expresarse y todo mundo tenemos derecho a respetarnos no a pesar de que tengamos diferencias yo las tengo y sin embargo me trato de ahora sí hacer un lado porque soy un servidor público es más es la primera entrevista que doy que estoy hablando libremente del partido me había sustraído porque soy un funcionario público y yo tengo que respetar mis quehaceres públicos y tengo que respetar la confianza del presidente y no tengo la menor duda el presidente a quien le agradezco los espacios que me ha entregado es un hombre que ha puesto en mis manos el destino administrativo de las tres secretarías de estado al mismo tiempo digo ahorita que menciona eso pues es y lo decíamos al principio un referente al interior de Morena en Tamaulipas ¿cómo le van a hacer en este proceso interno previo a la elección para que no se convierta la selección del candidato en un caos como ha ocurrido en otros estados? respetando ¿ves las condiciones? sí a ver cuando tú a ver ¿qué significa respeto? ¿cuál es la base del respeto? la base del respeto entre seres humanos es una nada más reconocerse ¿qué significa reconocernos? reconocernos es volver a conocernos y al volverlos a conocer entenderemos cuáles son nuestras fortalezas cuáles son nuestras debilidades yo creo que estamos en ese camino estamos en ese proceso y hacia el interior de Morena en Tamaulipas considero que ha habido la sapiencia necesaria para entender y dimensionar por mis compañeros que hay decisiones que les corresponden a ellos hacia el interior del partido y hay otras decisiones que no le corresponden porque hay un órgano jurisdiccional superior si es así no tengo la menor duda que el paso del tiempo vamos a ser el partido hegemónico en Tamaulipas no nada más por posiciones políticas como las presidencias o el congreso no que seamos el partido hegemónico que logre acrisolar las esperanzas y los sueños de los tamaulipecos porque este partido es un partido el movimiento porque este partido lo tenemos que construir todos los ciudadanos los militantes los fundadores los simpatizantes todos todos tienen que caber aquí es más nosotros tenemos una fundación que lo voy a dar a conocer hay una fundación en la que me están invitando que se llama por amor a Tamaulipas por amor a Tamaulipas tenemos que entender todos que es necesario ceder parte de nuestras aspiraciones de nuestras egolatrías para entender la dimensión del proyecto social Tamaulipas ya no puede vivir los tiempos como los estamos viviendo hoy en la inseguridad los tiempos de la deshonestidad de los servidores públicos los tiempos del cinismo de los quehaceres públicos Tamaulipas necesita otro derrotero Tamaulipas necesita que construyamos juntos los tamaulipecos un camino nuevo el camino del todo nuevo sustentado en los valores Héctor los resultados del 2021 fueron evidentemente favorables para Morena contundentes pero eso significa que Morena tiene segura la victoria en el año 2022 no todas las victorias son para siempre ni todas las derrotas son totales no la victoria se construye día a día con el sacrificio sublime entero y certero de los hombres convencidos que para lograr la victoria se tiene que sumar y multiplicar la derrota se asoma en los seres humanos cuando no entienden que la solidaridad debe de ser el arma fundamental en el quehacer público en el quehacer político ¿no? quienes piensen que asegurado está el triunfo están cometiendo un error como ya lo cometieron los compañeros de los otros partidos porque pensaban que el 21-1 era permanente la voluntad ciudadana y la esperanza ciudadana se tiene que fraguar en la confianza si no tienes confianza de la gente difícilmente te van a entregar el día de mañana su voto no tenemos que trabajar trabajar sin desmayo trabajar con una divisa la generosidad en el proyecto por encima de diatribas personales mira es importante hacer sentir que la política está sustentada en pasiones la política se hace con pasiones pero de las pasiones que guíen al ser humano al político que se sienta político al que esté en el quehacer público de las pasiones que no ponga en juego las bajas pasiones como actualmente están la represión la opresión la diatriba la envidia la insidia la mentira el engaño la deshonestidad eso no eso son bajas pasiones que eso no se ponga en juego que el ser humano y el político que se sienta político ponga en juego la alta pasión y de las altas pasiones la más alta que yo conozco es la pasión por servir a su pueblo si es así caminos y horas de gloria va a tener Tamaulipas y vas a vivir un tiempo diferente de mi te acuerdas porque vas a tener un amigo gobernador de mi te acuerdas bueno justo ahí me gustaría llegar muchas personas están interesadas en alcanzar la gubernatura de Tamaulipas ya lo hemos visto pero Tamaulipas es un estado con muchos retos usted mismo lo ha dicho durante esta entrevista está la corrupción está la inseguridad está el tema económico ¿cómo hacer para combatir esos problemas? la inseguridad con una sola frase te la puedo resolver la inseguridad se combate con respeto no con balas no se combate con violencia porque violencia más violencia genera más violencia lo ha dicho el presidente y lo sostengo yo también hablábamos ahorita de la oposición ¿cómo ve la posibilidad de una alianza PRI-PAN en el contexto electoral del próximo año? ¿cómo la veo? como un par de nubes negras que no traen agua ¿qué traen? aparte de cinismo y qué bueno que ya se juntaron siempre les decíamos que eran los mismos no te estoy diciendo que es una alegre complicidad pues qué bueno pero aparte les vamos a dejar nada más el carcajo porque la gente abajo no los quiere a los de arriba no los quiere pero en términos electorales no implicaría eso que se sumen los votos que obtuvieron en la pasada elección como ellos afirman pues si no es agua para simbiosis perfecta pues estás hablando con seres humanos no estás hablando con instrumentos ellos lo quieren ver así como instrumento no pues si no es agua no el ser humano tiene respeto los tamaulipecos ya piensan tan piensan que en Reynosa dieron cien mil despensas por mes durante un año y perdieron la elección pensaron sí o no bueno y para qué te digo más déjalos déjalos que se junten es más diles que se junten oye muchas gracias me da mucho gusto te agradezco mucho y muchas gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de estar acá y muchas gracias a mi amigo Pedro que es un excelente editor de Tamaulipas no nada más de Victoria de Tamaulipas y a ti muchas gracias por darme este espacio y gracias a ustedes por seguirnos como siempre en estas charlas hasta luego de Tamaulipas